Juráis por Dios y por la patria, cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución... En una ceremonia en el Palacio de Nariño fue nombrado en propiedad Néstor Humberto Martínez como el nuevo Fiscal General de la Nación, quien aseguró que esta será la Fiscalía de la gente y para la gente y del post-conflicto. La dimensión de este, mi público compromiso, lo asumo sin agenda personal. Todos los sectores y todos los colombianos encontrarán en la Fiscalía una justicia que actuará con ecuanimidad, sin miramientos políticos y sin pasiones en el alma. Mi dedicación a la causa de la justicia será absoluta y se hará en un ambiente de austeridad estratégica. Los recursos disponibles se invertirán exclusivamente en tecnología y en más y más y más fiscales e investigadores. Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció los retos que le esperan al nuevo Fiscal General de la Nación como mejorar la política criminal y que el acceso a la justicia se haga realidad para todos los colombianos. Nuestro enemigo número uno se ha convertido, el enemigo de los colombianos, es la corrupción. Y ahora que se nos presenta esa gran oportunidad de la paz, lo invito, señor Fiscal General, a que trabajemos de la mano para combatir a los que roban al erario público, es decir, el futuro de los más pobres y de los más necesitados, ya que recuperemos esos dineros que los corruptos roban a los ciudadanos, al erario público. Por último, el presidente pidió resultados en casos como SaludCop, Interbolsa y hacer seguimiento al departamento de La Guajira, designando a un fiscal especial.